Con un problema institucional, yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables, que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, estatizando Chicone. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. De eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Rafecas tampoco, porque hoy lo ha dicho con todas las letras. Es muy interesante lo que usted dice, le voy a preguntar, porque Rafecas, es decir, tira abajo la denuncia porque, y usted lo decía, él entiende que ese delito iba a ocurrir, pero no ocurrió, pero había una idea de hacerlo. Trataré de explicarlo del modo más simple posible. En la consumación de un delito hay etapas que se llaman etapas de liter crímenes. Las etapas intermedias desde que el comienzo, desde que el delito se idea hasta que el delito se consuma. Yo pienso en matar a alguien, voy, compro un revólver, disparo y causo la muerte. Tuve una ideación, un acto preparatorio que fue comprar el arma, el disparo que es el comienzo de ejecución, y el resultado, la consumidación, que es la muerte. ¿Qué es lo que dice Rafecas? Miren, el delito de encubrimiento no existió porque no se comenzó a ejecutar, porque Irán nunca aprobó el tratado. Pero él no dice que el delito no existe, dice que el delito en todo caso quedó en una etapa preparatoria porque faltó una etapa que fue la aprobación de Irán. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento, claramente. Yo creo que es un mal... Mire que yo tengo una opinión de Rafecas, pero creo que es un mal análisis. Porque si él quería analizar las etapas deliter criminis, el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Rafecas, eso hubiera sido la calificación correcta. Pero, bueno, él ha pensado otra cosa, yo creo que esto va a tener que ser revisado. Y lo veremos. Yo días atrás escribí en el Diario La Nación un artículo que hablaba de esto, que hablaba de que finalmente el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política, para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán. Y que eso, con las escuchas que pasaron, todos hemos observado. Y yo creo que esto merecía una mejor investigación. Por lo mismo que dice Rafecas. Por lo mismo que dice Rafecas. Si Rafecas piensa que el delito no se consumó porque Irán no aprobó el tratado, está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito. Usted sabe que su palabra tiene mucha importancia en relación a esto, y por eso nos interesaba su presencia aquí, porque usted no es solamente un analista de este hecho. Usted fue protagonista de toda la génesis de la presencia de Nisman allí, junto con Néstor Kirchner y todas esas estructuras. Es cierto. Es decir, su evaluación es que la investigación de Nisman no era un delirio, como desde el gobierno y en algunos sectores se quiere esgrimir. No, además yo creo, recuerdo siempre, lo hablamos la última vez que, no sé si hablamos acá o por radio, que le comenté que yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado, tengo probada el encubrimiento, y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que, en un caso, estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la Presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Por lo tanto, me parece que esto merecía un mejor análisis. Lo que me llama la atención es el desestimarlo en límine. Eso sí es muy difícil de entender, porque esto merecía un mejor análisis. Partiendo de la previsión, que el mismo juez dice que el delito no se consumó. No comenzó a ejecutarse, pero lo está diciendo, estaba todo preparado para que ocurra. Hay un punto muy importante que usted narra de ese encuentro con Nisman, que le pasa en diciembre, donde Nisman sí le confirma que, al margen de las escuchas, tenía elementos de algo que él venía investigando, no de hacía unos días y unos meses. Sí, así fue. Así fue. Yo no conozco, la verdad, ni las escuchas, ni los elementos de prueba que hay allí. Me parece que el caso meritaba un mejor análisis, sinceramente, no un archivo inlímine, por cuestiones teóricas, porque usted se da cuenta que estamos debatiendo una cuestión teórica. Sí, claro, claro, por supuesto. Estamos discutiendo cuál es el momento de comienzo de ejecución de un delito. Es casi un tema de gabinete para teoría del delito, no es para resolver un caso. Hubiera preferido que sea un poco más... Bueno, que por lo menos despejemos más dudas. Igual, de todas maneras, yo insisto, para tampoco engañar a la gente, el día que la presidenta, si algún día la presidenta era citada a declarar por esto, la presidenta solo tenía que decir que estaba cumpliendo con la ley. Porque ella hizo dictar una ley que la encubra. Esa ley, en términos penales, es casi una autoamnistía que Cristina se puso. Es casi una autoamnistía. Y la verdad, yo lo digo con mucho pesar. Yo lo digo con toda franqueza porque había otro compromiso con los 85 muertos de AMIA. Y creo que se ha defeccionado hacia ellos. Entiende usted además que para la sustanciación de lo que es toda la causa y la acusación y demás, la ausencia de Nisman es crucial, marca una diferencia crucial. Y sí, porque ahora todo ha entrado en un cono de sombra y todo ha entrado en un espacio de sospecha. Todos dudamos, los fiscales, estos son fiscales que van a actuar con autonomía, con independencia. Todos dudamos, todos dudamos. Y lo que más nos apena es que hay 85 familias que hace 21 años esperan que alguien les diga quién fue. Y los encubrimientos ocurren y se repiten y cuando alguien parece estar avanzando termina muerto. Es muy penoso todo. Nos importaba mucho su presencia porque además en esa conversación usted que pudo hablar con Nisman, porque obviamente hay cosas que se presentan en un escrito y cosas que se reservan, ¿no es cierto? Usted es profesor de Derecho Penal, así que... Es decir, de lo que usted pudo haber conversado y escuchado, había ahí un hombre que al margen de las escuchas se sentía en posesión de pruebas que le permitían por lo menos sostener lo que él iba a presentar. Con toda franqueza yo noté que él hablaba con mucha seguridad porque además honestamente le digo, yo le planteé en algún momento ¿estás seguro de lo que estás haciendo? porque estaba acusando a la Presidenta de la República con toda la gravedad institucional que esto supone y la respuesta de él fue están hasta las manos. Tengo el WhatsApp que me mandó todavía ese día y después lo hablé con él. Me dijo, tengo muchísimas pruebas que dicen esto. Por eso, bueno, hay algo que no me cierra en todo esto, quiero ser franco, que el tema se termine resolviendo por una cuestión casi teórica, es algo que no me deja tranquilo, porque tal vez se podía llegar a esa conclusión teórica después de un mejor análisis, pero me deja, me intranquiliza y le vuelvo a repetir que tengo la más alta opinión de Rafecas para que nadie confunda lo que estoy diciendo. Rafecas me parece un jueves íntegro. Pero bueno, su opinión esta vez me deja, bueno, me hace disentir con él, no es que me deje dudas, me hace disentir con él. Doctor Fernández, la última, y usted cree que la fiscalía de Nisman, usted estuvo en la génesis, ahora, ¿seguirá con el mismo entusiasmo, la misma convicción, la misma fuerza, la misma independencia? No lo sé, no lo sé, yo la verdad es que una de las cosas que más le critico a Cristina es el modo en que ha maltratado a la justicia, y el maltrato a la justicia supone también el maltrato a los fiscales, pero no el maltrato personal a los fiscales, sino el maltrato a la institucionalidad, de estas posiciones. Y me parece que ahí yo tengo un margen de dudas, claramente tengo un margen de dudas. Francamente, es difícil creer en Gil Carbó, después de verla actuar como actuó, es difícil creer en Cristina, cuando le dejó, pretendió dejarle a la fiscal la posibilidad de cambiar fiscales en las causas a su antojo, para poner el fiscal que en cada caso convenga, es difícil de creer. Ojalá yo esté totalmente equivocado, y ojalá la causa avance, y ojalá los fiscales hagan lo que tienen que hacer. Y en esto, solo en mí, hay dudas, lleno de dudas estoy, lleno de dudas. Francamente, quisiera que esas dudas pudieran haber disipado, que esas dudas pudieran no haber existido, pero bueno, existen, se mantienen, y alguna gestualidad de Cristina las profundiza. Gracias.